Este es el único lugar donde las familias y dueños de pequeños negocios pueden vender sus productos o servicios al público sin pagar ninguna tarifa. Solo necesitas traer tus mesas y productos para exhibir y vender en el Indoor Garage Sale, que se lleva a cabo cada segundo sábado de mes en Chapman Academy High School, localizado en la 90 y Langley en Chicago desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Entrada a solo un dólar. Visítalos en línea en ChapmanAcademyHighSchool.org-outreach. Gracias por ver el video.